Ya me marcho de aquí, linda dama española, muy pronto con él y me pronto con él, ya me marcho de aquí... ¡Demordios, fui! ¡Ahí está! ¡Maldito, bastardo! ¡Mira, profesor! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Quieres hundirnos! ¡Hoopers! ¡Sí! ¡Sí quiero que arriesguemos inútilmente! ¡Me parece bien, Queen! ¡Bájese a cubierta! ¡Sí! ¡Asome la cabeza! ¡Sí! ¡Y póngala como cebo! ¡Por demonios, Hooper! ¡Eres un cobarde! ¿Será seguro eso? ¡Por supuesto que es seguro, Hooper! ¡Conozco a esos bichos mil veces mejor que usted! ¡Muy bien! ¡Un tiburón de ese tamaño jamás se come a un hombre con gafas! ¡Muy bien! ¡Lo que usted diga! ¡Sí! 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 ¡Cójalo, Hooper! ¡Ahí! ¡Y arrastralo hasta la costa! ¡Hasta la costa! ¡Y una vez allí! ¡Cuando lo tengamos perdido! ¡Eh, Queen! ¡No es por desmerecer su saber del mar! ¡Eso está ahí y nosotros lo sabemos! ¡Cualquiera juraría que sea muerto para siempre! ¡Un momento! ¡Un tiburón de ese tamaño jamás se come a un hombre con gafas! ¿Lo he dicho o no? ¡Sí, lo he dicho! ¿Y acaso lleva gafas el tiburón? ¿Entonces? ¡Correcto! ¡Eh! ¡Demonios, Queen! ¡Ahí está de nuevo! ¡Nuevamente! ¡Hijo de Satanás! ¡No quiero perder más hombres, Brody! ¡Baje a cubierta! ¡Hátelo con el alambre! ¡Y cuando lo tenga aquí, lo abarra! ¡Ahí! ¡Sobre ese pivote y lo asfixia! ¡Eso sí! ¡Tenga cuidado con el alambre! ¡Está usado! ¡Vamos! ¡No fuges, no fuges! ¡Malditos jugadores! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dormid, demonios! ¡No fuges! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Prepárse! ¡Ahí viene! ¡Eso ahí! ¡Cójalo de la aleta! ¡Brody, muy bien! ¡Ya lo tiene! ¡Sobre la cubierta, Brody! ¡Deje de hacer el tonto y saca sus piernas de adentro! ¡Es una orden, Brody! ¡No se dejen tragar! ¡No se dejen tragar, Brody! ¡Maldita sea! ¡No vuelvo a llamarle más, Brody! ¡Maldita sea! ¡Qué asco me das! No me mires así que yo también me he asustado. ¡Híjole, se penás! ¡Nuevamente! ¡Toma! ¡Toma, pescada! ¿Quieres enfrentarte conmigo? ¡Verdad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Está el mar un poco picado! ¡Está el nueve! ¡Lo voy a poner al dos, que siempre es mejor! ¡Vamos a ver! ¡Eso ya es otra cosa! ¡Cobre! ¡Tusto! 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 ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya magra! ¡Ay, vaya! ¡Y vaya! ¡Oh, es, pincho! ¡Tusto! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 Ya... Ya estamos con el ansia! ¡Ya estamos con el ansia! Venga, ya estamos con el ansia. Si no puedes, ¿dónde vas? Venga, venga, venga. Si ya es por avaricia, si estás comiador. Ya es por avaricia. Si te vas a sentar hasta mal. Te vas a sentar hasta mal. No te ansies. Vamos a razonar. Vamos a razonar un momento. Espera, vamos a ver. Vamos a ver un momento. O sea, si tragao ya me tienes. Es cosa de abrir un poco más lo que es el diente y me absorbes. Si no es por eso. Si es que te has comido dos y te vas a hacer hasta mal la digestión. Es decir, date una vuelta, te comes dos o tres pulpos y cuando vengas ya te espero yo aquí con la pierna incluso puesta. No tienes que hacer nada. Y me comes que va a ser que no. Venga, venga, venga. La madre que no... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso! Ya sabía yo que en cuanto te hablase con este íbamos a llegar a un acuerdo. Ya que... ¡Eh! ¡Ahora vas y lo digieres!